Van a hacer el táctica diamante que es el rombo, no un central interiores y un enganche. Para 90 minutos está Alexis, porque cuando hace esa estrategia, Alexis tiene que retomar, marca sobre el costado, que le toque, no porque rotan mucho la posición. Está Alexis Sánchez, que es tremendo jugador, para 90 minutos. Sí, 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 Alexis no está con ningún problema físico. Hoy día tuvimos la oportunidad de ver el entrenamiento y estuvo tan bien como el resto de sus compañeros. Esta selección, las bajas que tiene no están acá en Quito. Damián Pizarro, el que hizo debutar Eduardo Berizzo en el último partido del Toto, que tiene un problema clavicular, es la única baja por lesión que tiene esta selección y que no vino hasta Quito. Los otros son Algari Medel, que está por doble tarjeta amarilla, y Víctor Felipe Méndez, que fue expulsado frente a Paraguay. Pulgar, Maripan, Loyola, Dávila, que estará desde la banca, Alexis. Estos van a dirigir la función sin necesidad de mucha instrumentación táctica, ¿no? Saben, de memoria se saben los movimientos, un equipo automatizado, que tiene libertad, ciertos jugadores, para mandarse a mandar al ataque, que saben cómo defender, hacer zona presionante, hombre a hombre, no en toda la cancha, aunque Chile no hace persecución, a lo largo de la cancha hace hombre en zona. Esos equipos que acá piensan que porque viene sin entrenador, viene al de San Pablo, y no es así. Chile tiene jugadores muy respetables, ¿no? Sí, claro. Y eso que por ahí tú dices, viene sin entrenador. Bueno, el entrenador que está hoy día, pese a que es un entrenador interino, la federación tiene todas las fichas puestas en él. Es un entrenador que además, ya lo ha dicho la federación, se va a hacer cargo de la selección sub-23, que va a disputar el preolímpico a partir de enero en Venezuela. Por ahí incluso algunos jugadores, como el propio Arturo Vidal, decía, bueno, ¿por qué no le han dado la oportunidad a un entrenador chileno, Nicolás Córdoba chileno? ¿Por qué no le han dado la oportunidad a un entrenador joven? La selección, eso sí, a ver, aquí hay que ser muy cauto. La selección, cuando informa que Nicolás Córdoba lo hace oficial, que Nicolás Córdoba va a ser el entrenador para este partido frente a Ecuador, lo dice que fue, o sea, va a ser por un interinato. Y cuando Pablo Milat habla de que en marzo va a estar el nuevo entrenador, también habla de que Córdoba es un director técnico interino. Muy bien, muy bien.